Jaime Enrique Aymar ha detenido en pleno feriado. Ese es el rumor que salió en redes sociales, ya que aparentemente tendría una deuda por manutención de 25 mil dólares. Y ante esto, el cantante rompió el silencio. El día de ayer no pude presentarme en la ciudad de Valencia. Tenía una presentación prevista. Cuando quise ingresar a la presentación, se acercaron a la policía a hablar conmigo por un inconveniente que tenemos con la mamá de mi hijo. Y pues tuvimos que acompañarlos y no pude hacer la presentación porque tenía que cumplir con ciertos requisitos. Luego de eso tenía que irme a la ciudad de Ambato también y no alcancé a llegar porque ya todo se me fue de las manos. Yo estoy tranquilo. La gente puede decir mil cosas. Estoy, como les digo, en un lugar muy, muy tranquilo tratando de sobrellevar la situación. La verdad es que me cogió de nuevo, me cogió en frío. Nunca he tenido este tipo de problemas. Es la primera vez que me pasa que no me dejen cantar en un escenario. De pronto viene un pequeño problema con la mamá de mi hijo porque me retrasé en algunas cosas. Si bien es cierto, hay una cantidad fuerte que se está evaluando, que se está comprobando, porque tengo que comprobar que sea la cantidad exacta. Y estamos llegando a un buen término, un feliz término. Y entre abogados yo hablé con ella el día de ayer. Ayer me supe darle una propuesta, una propuesta que puede ser válida y que me dijo que la va a estudiar para finiquitar esto y evitar los mayores problemas. Porque de todas maneras el hecho de ser una persona pública implica de que la gente se va a preocupar. Pero eso tampoco implica en que yo la pueda hacer tan abierta, tan pública, porque son cosas personales. Son cosas que al público de pronto ni le interesa. Otra gente sí se divierte y se mete en cosas que no deben. Pero por mi parte sí son muy personales y trato de mantenerme alejado. Entonces, si uno tiene un problema, repito, somos seres humanos. Somos libres de caer en el error, errores pasados que de pronto llegan a la cotación cuando uno menos lo piensa. Pero nunca es tarde para enmendarlos. Estamos en arreglos, que eso es lo importante. No voy a deslindar de mis obligaciones. Nunca me he querido salir de mis obligaciones o decir que no voy a pagar algo que es lógico, que es justo, porque es normal. Entonces, yo lo tengo que hacer. Lo que sí tengo que llegar es a un arreglo muy bueno y en eso estamos, tratando de llegar a un arreglo para que esto no se vaya a mayores y para yo poder seguir trabajando. De boca en boca, Silvana Torres.